Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Al mes, al menos de tres féminas pierden la vida por violencia doméstica, lamentó el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, Alfredo Castillo, al inaugurar 29 centros para el desarrollo de las mujeres. Más del 80% de mujeres han sufrido algún tipo de violencia familiar, laboral, de comunidad o institucional. En este contexto, el gobernador del estado, Salvador Jara, aseguró que alrededor del 70% de los niños que han visto o han vivido la violencia familiar repiten estas actitudes cuando son adultos. Esto desgraciadamente se inicia en la familia, en la familia y posteriormente en la escuela y con los grupos de amigos. Los centros estarán ubicados en igual número de municipios seleccionados de manera estratégica. Para democratizar la sociedad es indispensable que la mujer tenga todas las oportunidades para incorporarse plenamente a una vida libre de violencia. Los municipios que desde ahora cuentan con centros para el desarrollo de la mujer son Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista, Charapan, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Churumuco, Coahuayana, Cualcomán, Gabriel Zamora, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Mújica, Nahuatzen, Nuevo Urecho, Paracho, Parácuaro, Tancítaro, Tinguindín, Tumbiscatío, Uruapan y Tzitzio. Y faltarían por definir tres más. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.